Me llamo Abraham Martínez, tengo 30 años y actualmente estoy en segundo curso del Seminario Diocesano San Fulgencio de Murcia y la verdad que el paso que el Señor está haciendo por mi vida es impresionante. Ahora mismo tengo el tiempo bastante limitado así que solo os puedo contar un pequeño trailer pero bueno, espero que os pueda llegar al corazón. Yo pertenezco a una familia a la que mi madre tuvo cuatro hijos dos de los cuales se extrañecieron. El primero de todos yo no había nacido. Me llevo con mis hermanos 16, 15 y 14 años y de hecho otro de mis hermanos también falleció cuando yo tenía 16 años. Entonces en la historia de mi familia pues también está en sufrimiento como en la de muchas otras familias pero a pesar de ello el Señor siempre ha estado cuidándonos y muy delante de la mano. Entonces la verdad que mi acercamiento a la Iglesia y el poder conocer a Jesús pues se lo debo a mis padres porque gracias a ellos pues me transmitieron la fe. Mi familia no pertenece a ningún movimiento somos de la parroquia de Cristo Rey aquí en el barrio de la Flota, en Murcia y nosotros pues siempre íbamos juntos a misa los domingos y pues ese era mi acercamiento con el Señor poco a poco. La verdad que el Señor conmigo ha ido trabajando con lentitud pero esperemos que su obra pues vaya calando también en mí. Y la verdad que los hechos que en mi vida han hecho que esté aquí en el seminario pues los voy a resumir brevemente en cuatro cositas más fundamentales. Yo con 18 años inicié los estudios de medicina. Yo soy médico y después también hice la especialidad en medicina familiar y comunitaria. De hecho he podido también ejercer durante este periodo del coronavirus que estamos atravesando y las cosas del Señor. Mi madre la verdad que cuando me vino fuerte la vocación y le comenté que me iba a meter al seminario pues la verdad que no le dio mucho gusto. Todo se ha dicho porque mi padre falleció en el 2015 justo cuando yo empecé la residencia y claro pues ella viviendo conmigo los dos juntos pues era un palo fuerte ¿no? El decir bueno que me tengo que ir para el seminario. Ahí te quedas. Pero la verdad que mi madre gracias a Dios pues la ha ido digiriendo y llevando cada día mejor. Y sobre todo lo que más aprecio es que estando con ella y viendo cómo el Señor me hace tan feliz pues ella también se queda bastante más tranquila y va apreciando que si el Señor es lo que quiere de mí pues la verdad que poco a poco lo va aceptando cada vez más. Y bueno pues la vocación de ayudar a los demás en el campo de la medicina, surgir la vocación al sacerdocio la verdad que fue pues por muchos momentos ¿no? cosicas puntuales que el Señor fue obrando en mi vida. Una de ellas para mí muy importante fue el acercamiento a la doctrina de la Santa Iglesia Católica a través del Catecismo de la Iglesia Católica que escuché y aprendí de su existencia a través de Rabio María. Y fue el acercamiento que tuve también a mi parroquia en las catequesis de confirmación lo que me salía a mí el querer pues formarme para luego a esos jóvenes poder transmitirles una sana doctrina lo que a mí se me ocurriera o lo que yo pensaba que era la fe católica. Entonces claro con esa obligación ¿no? de decir bueno a los jóvenes habrá que formarles bien pues yo era el primero que necesitaba formación. Entonces la verdad que durante los estudios de la carrera yo creo que fue a partir de quinto o sexto cuando empecé a dar catequesis de confirmación en mi parroquia pues por las noches aprovechaba y estaba pues aprendiendo y leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica y claro pues con la excusa de transmitirla y de enseñar pues yo me iba contestando también muchas preguntas y iba aprendiendo pues bastante música. Y ese acercamiento primero y luego también se fue afianzando con el sacramento de la confesión el conocimiento por mi parte del Opus Dei que me brindaron también una formación espiritual y ahí poco a poco pues también iba viendo pues la grandeza del Señor que me iba haciendo ver que lo que quería de mí era la santidad, el ser santo. Entonces yo hasta ese momento la verdad que no lo había ni planteado en mi vida. Entonces ya con ese corazón amante y buscando esa santidad pues el Señor también puso en mi camino un movimiento que se llama los Cenáculos Contemplativos de la Divina Misericordia en el cual fui destinado como guía de esos cenáculos a los alcázares y allí por las cositas del Señor como me gusta decir a mí pues conocí a un enfermero que en aquel momento pues simplemente a mí me hizo ilusión conocer a un joven que estuviese dentro de la Iglesia Católica porque le saliera del corazón que no viniese obligado. Y la verdad que conociéndole a lo largo de los meses luego me comentó que se iba a meter al seminario y claro a mí aquello me sorprendió bastante porque no se me hubiese pasado ni por la cabeza. Y a través de mi amistad que tenía con él me permitió entrar en el seminario en el sentido de conocer un poco por la realidad que él estaba viviendo y me invito a una convivencia vocacional. A lo cual pues yo en aquel momento decía pues yo esto no sé muy bien por qué me voy a apuntar pero bueno pues voy a probar más que nada para preguntarle al Señor qué es lo que quiere de mí. Entonces pues sin otro preámbulo simplemente yo digo bueno yo estoy en la medicina estoy muy a gusto con mis pacientes ayudando pues la verdad que bueno me apunto a la convivencia pero yo creo que mi camino es la medicina. Y la verdad que el Señor en la convivencia me permitió ver así a lo largo de mi vida pues muchos momentos, muchas llamadas que me había estado dando y muchos toques de atención de que tal vez mi camino pues fuese orientado más por el sacerdocio. Y la verdad que poco a poco pues aunque me costaba reconocerlo el hecho de tener que arriesgarme a dar ese paso pues me venían muchos miedos, muchas incertidumbres porque claro muchos caminos distintos y decía será este Señor será este pero bueno en la confianza de Dios y en decir bueno Señor tú sabrás me vas enamorando cada día más porque una de las razones también que el Señor hubo en mí en un viaje de peregrinación mariana a Mechugoré. Ahí para mí fue un antes y un después después de ese encuentro en un festival de la juventud con tanta gente joven viviendo la misa, ese tesoro del cielo en la tierra. Yo después de aquello cuando regresé a Murcia era la necesidad imperiosa de buscar al Señor en el Santísimo Sacramento del altar poder conmulgar todos los días. Entonces pues ahí ya el Señor también me iba llenando tanto que yo la verdad es que estaba pues buscando el momento de encontrarme con Él en la Eucaristía cuando recuerdo en las guardias de 24 horas que tenemos en el hospital pues claro aprovechando yo digo vamos a ver durante la guardia evidentemente no puedo sacar tiempo para la misa así que tiene que ser antes sí o sí y claro pues gracias a Dios aquí en Murcia en la Santa Iglesia Catedral en las misas de 7 y cuarto de la mañana me venían estupendas para hacer ese pequeñito gesto de amor y poder madrugar por el Señor y la verdad que recibirlo entonces la verdad que el Señor ha obrado maravillas en mí y le doy muchas gracias estoy súper contento y muy feliz de poder haber dado ese paso de entrar en el seminario y la verdad que junto a mis compañeros a todos los seminaristas pues me da un gozo tremendo el poder compartir todos los días pues con ellos tantas experiencias y aunque tengamos por nuestros roces y nuestros más y nuestros menos porque cada uno somos de nuestros padres y nuestros padres pero nos une lo más bello lo más bello que es el amor de Dios y como pues nos ha ido a todos sacando de nuestros sitios y nos ha juntado porque quiere orar esa esa maravilla con nosotros ese regalo de la vocación que nos entrega entonces pues como estamos también en campaña pastores misioneros este 8 de diciembre vamos a sacar toda la carne del asador pues también pues os invito a que os preguntéis qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros ya sea una vocación a sacerdocio, a la vida religiosa, al matrimonio pero sobre todo lo más importante escuchar al Señor a ver qué nos pide, qué nos está diciendo ahora en nuestra realidad, en este momento y con confianza pues decirle que sí si es que a lo que Él quiera siempre va a ser lo mejor para nosotros y la verdad que el Señor habla para que se le entienda eso no tiene honra, desde luego así que bueno, pues os pido que regís por nosotros que buena falta nos hacen vuestras oraciones y muchas gracias por estar siempre ahí también rezando por nosotros alabado sea el Santísimo Sagamento del Altar Señor, 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 Señor Gracias por ver el video.